y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson randes muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de capricornio vamos a ver capricorniana vamos a ver capricorniano que es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver cuál es la fuerza cuál es la energía que las cartas representan el día de hoy capricorniana capricorniano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad algún problema algún conflicto si usted viene pasando por algún tipo de situación a nivel personal si tienes algún tipo de problema yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad capricorniana capricorniano te comuniques conmigo para una consulta personalizada a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp capricorniana capricorniano más 19 17 98 26 36 capricornio antes de comenzar como estamos entrando a una buena era y veo una excelente energía de una excelente conexión para ti capricorniana capricorniano quiero recomendarte que te hagas una excelente limpieza quiero recomendarte que te hagas una excelente limpieza yo apenas culmine este programa le voy a estar hablando acerca de la limpieza que tienen que hacerse las capricornianes y los capricornianos vamos contigo capricornio la carta de la templanza debes cancelar algún tipo de deuda religiosa la carta de la templanza es una carta bien interesante porque usted tiene algún tipo de deuda a nivel religiosa deuda a nivel espiritual a usted o le van a regalar un ángel un arcángel o una espiritualidad o usted le va a regalar un ángel o un arcángel a una persona también la carta de la templanza con el tema de la salud dice que hay que tener cuidado con hipertensión con tensión y con los fluidos del cuerpo aquí habla el por qué las personas también deben realizarse una limpieza de colon por lo menos tres veces por lo menos cada tres meses hay que hacerse una limpieza de colon la carta de la templanza es una carta que también dice te van a invitar a hacer un paseo te van a invitar de paseo a una playa o a un parque pero a un centro a un sitio donde vas a ver como una laguna como una playa centro bien bonito y donde vas a sentir un excelente contacto con la madre naturaleza la carta de la fuerza la carta de la fuerza es una carta de constancia una carta de batalla una carta de sacrificio una carta de voluntad usted amiga y amigo tiene la templanza con la carta de la fuerza nunca puedes perder tu fe siempre debes ir hacia adelante siempre debes tener fe en cada una de las cosas que dice cada una de las cosas que hace jamás y nunca menospreciar absolutamente nada y no menospreciarte y sobre todo pedirle todos los días agradecerle todos los días a dios porque te van a llegar cosas espectaculares te vienen cosas maravillosas y no puedes perder por ningún motivo la fe no importa cuánta gente te critique amiga y amigo del signo de capricornio no importa cuántas personas te critiquen no importa cuántas personas te quieran dar la espalda no en cuenta no importa cuántas personas hablen de ti porque así como van a ver muchas personas que te critiquen y hablen a tus espaldas también van a ver personas que realmente te amen y te quieran y te acepten tal como tú eres yo siempre te voy a recordar capricorniana capricorniano que tu felicidad está dentro de ti no al lado de alguien tu felicidad está dentro de ti no necesitas estar con ninguna persona para lograr ser feliz también quiero recordarte cuando vemos la carta de la fuerza yo te recomiendo amiga y amigo del signo de capricornio que te alejes de las que te alejes de esas casas que tienen como una especie de patios y donde pueden haber animales que puedan sacar la boca o parte del cuello fuera de la casa imagínate que tú vienes caminando distraída distraído esto para que estés pendiente amiga y amigo del signo de capricornio y usted vaya a ir caminando de repente se acerque o acerque a un niño o alguien y venga el animal y brinque y pueda morder cuando vemos la carta de la fuerza vemos la mordida de algún animal o el ataque de algún animal perro gato loro para lo que sea entonces hay que proteger a los más pequeños de la casa y hay que protegernos a nosotros mismos la carta de las estrellas la carta de las estrellas es una carta de sueños de esperanza pero también te voy a decir algo capricorniana capricorniano tu mente es tu peor enemigo tu mente es tu peor enemigo mira por encima de dios no vive nadie y una persona llena realmente de fe porque hay personas que dicen tener fe pero eso es simplemente una expresión una manera de decir porque cuando empiezan a haber problemas en su vida cuando empiezan a presentar situaciones en ese momento la duda los come y los hace caer por eso te estoy diciendo tu mente es tu peor enemigo y debes tratar de calmar tu mente la carta de las estrellas es una carta de análisis y yo me pongo a analizar y siempre le digo a las personas analizan mira por ejemplo yo siempre me he puesto analizar cualquier persona se va a ir de viaje conmigo cualquier persona va a amanecer en una fiesta en una reunión conmigo comiendo disfrutando tomándolo pero no cualquier persona va a estar conmigo en un hospital y se los digo yo que viví esa experiencia y nunca pensé que iba a pasarla de esa manera pero todo el mundo quiere estar en tus momentos de brillo pero nadie quiere estar en tus momentos de oscuridad y por eso es que te recomiendo que realmente empieces a valorar a tus verdaderos amigos a eso que de repente no son tan cool a eso que se acostumbran a decirte la verdad sin mucho filtro a eso que no les sorprende tu imagen porque te conocen desde joven pero siempre han estado ahí a tu lado eso siempre tienen que ser tus mejores amigos no te dejes deleitar no te dejes por algo superficial por alguien que conociste que es muy chévere que es muy conocido que lo conoce todo el mundo que carajo tiene que es triste escuchar cuando te dicen no vale conoce un carajo que tiene una camionetota que tiene plata y los sentimientos no sé pero es bien chévere yo pienso que debe valorar y debe recordarte siempre de eso muchos van a querer estar contigo en tus momentos de de luz pero no en tus momentos de oscuridad como 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 dice esa frase cualquiera te acompaña en tus triunfos pero muy pocos te van a te van a acompañar en los procesos porque esos procesos tan difíciles y tan fuertes donde muy pocas personas confían en ti donde muchas personas te dicen que para qué estás perdiendo el tiempo esas personas que se quedan contigo luchando pasando hambre pasando trabajo y creyendo en ti como tu madre como tu padre como tu familia tu pareja para que tú entonces el día de mañana porque llegó una persona nueva entonces la carta de las estrellas tú me entendiste la carta del 2 de copa el 2 de copa viene un brinde y una celebración y esto es un reconocimiento aparte que viene un brinde una celebración te van a invitar a un concierto te van a invitar a una fiesta te van a invitar a un juego un 2 de copa habla de celebración y compartir con amigos la carta de la torre dolor de cabeza problemas en las articulaciones problemas con los huesos mucho cuidado amiga y amigo del signo de capricornio porque cuando sale la carta de la torre habla de uno sentir pérdida de la estabilidad y pérdida de la firmeza la carta de la torre guau también habla de que usted en este momento puede estar sintiendo que algo a nivel espiritual está afectando tu vida siente que las cosas no están bien siente que están haciendo daño a nivel espiritual y la carta de la torre junto con la carta del diablo te dice que tienes que hacerte un desprendimiento mira si tengo la carta de la torre tengo la carta del diablo la carta del diablo dice es una carta ominosa posee diferente significado hace referencia a la tentación y a la presencia de la influencia diabólica la carta del diablo es una carta donde nace la envidia y muchas veces la envidia la rabia rencor y los malos deseos hacia ti están creando muy malas energías y sientes que algo a nivel espiritual te está afectando cuando es la envidia de la gente y las malas energías el 9 de espada el 9 de espada cuidado con cuando tengo 9 de espada no paso debajo de construcciones no me monto en vehículo de dos ruedas no me monto en caballo no hago ningún tipo de deporte extremo no invento absolutamente nada porque el 9 de espada es algo que repentinamente puede suceder y me puede hacer mucho daño un 9 de espada es no atente uno haga nada riesgoso para que no vaya a cumplirse ese 9 de espada el 9 después de una carta de fenómenos lanzan una botella por una pelea y me la pegan a mí voy pasando por una construcción se cae un clavo y vengo pasando y me cae a mí si es algún fenómeno algo que tú dices es que esto le pasa a mi persona uno bueno me va a pasar a mí esto es el 9 de espada lo que tú menos piensa aquí nace el pato luca tú me vas a decir mira en eso tú no vas a creer pero yo y el pato luca me han pasado cada cosa en la vida que yo digo 5 de copa reina de oro 3 de copa la sota de espada cuidado con algunos problemas y algunos conflictos con los hijos y cuidado con algún problema o conflicto con la pareja amiga y amigo del signo de capricornio tu número de la suerte 12 38 12 38 luego mañana que dios me los bendiga